Primero, corregir distorsiones en tiempo, acorde con lo que le corresponde a ser un país como el nuestro, sometido a una guerra económica, como ya explicamos, y en permanente transformación. Y todas esas transformaciones van generando, tienen riesgo, y van generando determinadas distorsiones que hay que encaminar y corregir. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No es corregir distorsiones, por corregir distorsiones. Es corregir distorsiones para poder estar en mejores condiciones y crear condiciones más favorables para el reimpulso de la economía, para marcar una tendencia más acelerada en la recuperación económica del país, para tener una mayor protección social a las familias y personas en situaciones de vulnerabilidad, para tener una distribución más justa y equitativa de la riqueza que se crea, y para recuperar equilibrios macroeconómicos, que por estas distorsiones y por las complejidades por las que atraviesa la economía, en los últimos años hemos venido amplificando determinadas distorsiones en ese sentido. Por ejemplo, el déficit fiscal de hoy, todos coincidimos con un déficit presupuestario que supera el 15, el 18% del PIB a precios corrientes, está sobredimensionado. Tenemos que corregir eso. Hay que hacer cosas para corregir eso, que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con los precios, que tienen que ver con medidas que están encaminadas también hacia ese sentido. Por lo tanto, las medidas tienen como propósito principal reimpulsar la economía, acelerar el proceso de recuperación económica del país, proteger a las capas de nuestra población que están en situación de mayor vulnerabilidad, alcanzar una distribución más justa y equitativa de la riqueza que el país tiene, e incentivar la producción y el trabajo. Van por ese camino. Y por esa vía, entonces, sostener nuestras conquistas sociales. Más socialismo es lo que estamos buscando con estas medidas, y evidentemente hacia ello tienen que tender esos incentivos que estamos implementando, también vinculados a precios, a impuestos, a determinados incrementos de precios, que obviamente tienen en lo inmediato un efecto que puede estar afectando el consumo. Puede ser, el propio presidente lo planteaba en su intervención, hay medidas que en lo más inmediato pueden incluso acentuar algunos de los problemas que tenemos hoy. Pero el sentido es una visión de mediano plazo, poder ir corrigiendo estas situaciones y poder ir avanzando más aceleradamente en la economía. ¿Para bien de qué? Para bien del pueblo, para bien de todos los cubanos, para bien de nuestro país, para reforzar nuestras conquistas sociales, para no renunciar a nuestro socialismo y para poder avanzar en nuestro sistema social.